Y ya me dice, que lo que ella tiene ahí, no se da si porque si, que me lo tengo que ganar Y yo le dije me lo gano con ganas, pero lo que yo tengo aquí, lo tienes que trabar Yo bien aflojado de mi porque no quiero mueble en la cama Yo sea un hija puta que conmigo se luzca, yo no quiero mueble en la cama Que sea bien sata, que sea bien sata, yo no quiero mueble en la cama Yo sea un hija puta que conmigo se luzca, yo no quiero mueble en la cama Que sea bien sata, que sea bien sata, yo no quiero mueble en la cama Dame una pérdida o es lo que necesito De una gata que esté buena y que no coma mierda Que le caiga temprano para que no se pierda Ojorre, que me pida fuerte, que le pacharre Una hijueputa que no se embarra Que se monte y no se vale Que me lo trabaje sin parar Que demuestre las cosas que sabía hacer sin nada hablar No, oh, oh, montate que nos vamos Si te prestas nos matamos No, oh, oh, el sistema me pide acción Cápate pa' verte un paseito por la mansión Que sea un hijaputa que conmigo se luzca Yo no quiero un mueble en la cama Que sea bien sata, que sea bien sata Yo no quiero un mueble en la cama Que sea un hijaputa que conmigo se luzca Yo no quiero un mueble en la cama Que sea bien sata, que sea bien sata Yo no quiero un mueble en la cama Amando claro yo, baby, no quiero nada de amor Baby, quiero que te transformes, que mal te comporte Porque tú, eso tienes corte Arúñame que yo te molere Yo te castigaré hasta que no puedas No quiero excusas, sé que yo no hago eso Porque puedes irte por la puerta pa' afuera Trépate encima que hoy yo quiero Cero disciplina, me voy Baby, te estoy hablando real, sincero Una demoniaca es lo que yo quiero Mántate que nos vamos Si te prestas nos matamos El sistema me pide acción De pa' verte un paseito por la mansión Que sea un hijo de puta que conmigo se luzca Yo no quiero un mueble en la cama Que sea bien sata, que sea bien sota Yo no quiero un mueble en la cama Que sea un hijo de puta que conmigo se luzca Yo no quiero un mueble en la cama Que sea bien sata, que sea bien sota Yo no quiero un mueble en la cama Oye, J. Kiles No quiero un mueble en la cama La promesa Carlito Rossi J. X. El Ingeniero Mikey Tone No te dejes y deja The Prime Terra Nova Music Veterano Music Studios Uh, 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 uh Fucking eso queño Mikey Tone Jaja 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 Mi ingeniero Jaja Jaja Dice que Mikey Tone lo está dejando de día Oye Oye A usted todavía le hace falta práctica Así que comas en el estudio un poquito más Jaja Música Gracias por ver el video.